. . . Ahí estaba. . . . . ¿Para no sacas eso? Ya estas, ya te filmé boludo Dale, así te ve mi novia Dale, corre la mano No te pongan pija, dale Pero saca las manos, dale Ay, como te va a escribir eso Que ha sido el pelo leo ¿Estás filmando? Si Que sexy Ay, ahí se te fue lo seco Ese es perfecto, mi amor Que sexy Supuestamente hay diferencia Estás diciendo ¿Daniel Concila es el Dani? Si, mira Si, te quedo mucho mejor, ahí además el estras se ve ¿Cómo hace yo esa palabra? Nooo Sonos muy gay Sacame una picture No, te estoy filmando ya No, sacame una picture Te quedo mejor Dale, manca Dale, manca A ver Sonreí ¿Cómo se hace el proceso?